En conclusión de esta consulta y de lo que conté respecto de la brujería de Samayac en Guatemala, les sugiero a la gente lo siguiente. Si están buscando un brujo, bueno, busquen una persona que les parezca seria, que les inspire confianza y intenten entender qué es lo que hace ese brujo, o ese yamán, o ese psíquico, con qué fuerza se interactúa, qué tipo de trabajo hace, si es del lado oscuro, si es del lado de la luz, si tiene la luz y la oscuridad también hace lo bueno y lo malo. O sea, hay que informarse, porque si no sucede esto, que la persona se conecta con un tal hermano Martín que hace trabajo de luz aparentemente y trabajo de oscuridad, y si no se le paga, termina volviéndose contra uno, amenazándolo. Y al final la persona que llamó al hermano Martín que quería solucionar un problema, al final tiene ese problema todavía que quería solucionar más uno nuevo, que es el hermano Martín como enemigo. Hay que entender que si uno llama a una persona así, y uno más o menos va conociendo cómo la persona funciona, cómo habla, en qué cree, cuál es su visión de las cosas. Bueno, uno mismo también tiene que entender que puede correr un riesgo con alguien así, de que se vuelva contra uno. También hay muchos charlatanes, hay muchos falsos brujos, y hay muchas personas que también se hacen llamar brujo mayor, de Samayac, de Catemaco, de Los Ángeles, de San Diego, de Costa Rica, de Puerto Rico, pero una cosa es hacerse llamar brujo mayor y otra cosa es serlo. Una cosa es parecer y otra es ser. Quien necesite una consulta respecto de todo esto puede entrar a mi canal, pueden ver algunos videos míos para ver en qué línea de trabajo yo camino o me muevo, pueden entender cómo funciona mi trabajo, cómo me expreso yo, en qué pienso, cómo veo las cosas, y si deciden consultarme, entran a mi canal, como dije antes, me llaman por teléfono o me agregan por WhatsApp. Pero conozcan a quién llaman, a quién llaman para pedir ayuda, si no, va a pasar lo que le pasó a este chico que llamó a este brujo de Samayac y se metió en problemas nada más.